Ella me visitó y sin palabras, luego me gozo, te visitará la muerte, te visitará la muerte, te visitará la muerte, te visitará la muerte. Lo mío es inmensa, tumbió en mi cama, salió yo de mi alma, brilamos con hielos, me gozo, me gozo, te visitará la muerte, te visitará la muerte, te visitará la muerte, te visitará la muerte, te visitará la muerte. Te visitará la muerte, te visitará la muerte. Te visitará la muerte, te visitará la muerte, te visitará la muerte, te visitará la muerte.